Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcohol había la luz. Perdona, mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona, la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú.